El conflicto libio se estanca en el enclave petrolero de Brega, en el este del país. En las últimas horas los rebeldes han reconquistado parcialmente la ciudad a pesar de los repetidos ataques de las fuerzas leales a Muammar el Gadafi. Mejor organizados que en las últimas semanas, los opositores al régimen libio intentan no solo afianzar sus posiciones en el este, sino también ganar terreno con el objetivo de mantener bajo su control ciudades clave en la producción de petróleo, como es el caso de Brega. En el oeste del país, sin embargo, los rebeldes podrían perder el control de Misrata, donde las fuerzas de Gadafi han bombardeado este lunes varias zonas residenciales, según fuentes de la oposición. Decenas de personas heridas llegadas en un barco turco desde Misrata a Benghazi el domingo por la noche aseguran que la situación en la ciudad es terrorífica y que los centros sanitarios están desbordados. La situación no es mucho más alentadora en los hospitales de la ciudad de Adavilla, en el este, a donde llegan las víctimas de los combates de Brega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!